A Luis Abinader se lo hemos venido advirtiendo, hay que tener solamente aquí un dedo en la frente y un poquito de materia gris para advertir lo que está pasando. Hay gente que no sabe ni entiende lo que eso representa. Si a usted le están infringiendo en los principales gremios, en los principales gremios de masa, de rotas, a usted le está diciendo por dónde anda el sentido de un pueblo que está mirando lo que usted está haciendo y que no lo está encontrando bien. Pero usted dirá, tradicionalmente los gremios están mejor en manos de la oposición, porque cuando usted llega al poder, usted se descuida y solamente se preocupa por la labor de gobernar. Pero cuando a usted le dan una pela en el CAR, en el Colegio de Abogados de la República Dominicana, cuando a usted le dan una pela en la Asociación Dominicana de Profesores, que incluso un diputado es el que gana, como Hidalgo, cuando a usted le dan una pela en el Colegio Médico Dominicano y le vuelve y le gana el PLD, a usted le están dando un mensaje que si usted no lo quiere entender, allá usted, ¿verdad? Le están diciendo, en pocas palabras, que para un buen entendedor, con pocas palabras basta, que lo mismo que usted hizo en el pasado al PLD porque se aburrió el pueblo de los 20 años de los que llamaron corruptos y ladrones, usted está transitando el mismo sendero ahora en el poder porque una cosa es con violín y otra es con guitarra. Y en el poder hay mucha gente que se endiosa de una manera que se olvida a quien lo ha elegido, que se olvida de los suyos y que se olvida hasta del compromiso que asumen con la gente que hizo posible que usted llegara ahí. Porque quiero recordarle a la gente del PRM que la gente no votó a favor de Luis Abinader, la gente votó en contra del PLD para sacar a los morados, para sacar la mafia, para sacar la plaga morada, los 20 años de corrupción, de robo, de especulación y todo lo que usted quiera llamarle como ustedes le dicen. Pero entonces cuando usted lo saca, sucede que cuando usted llega al poder está haciendo lo mismo o peor porque lo está haciendo más rápido y en más poco tiempo. Entonces parece que el poder corrompe y que a no todo el mundo está preparado para la labor de gobernar. Y lo peor de todo es que Luis Abinader luce solo. Sus funcionarios lo están dejando solo. Y cada vez que él hace una designación, parece por la recomendación de algún amigo, se equivoca. Sustituyó a una mujer en la juventud, con el permiso de usted, señor director, no puede hacerse en el aire, con otra mujer. ¿Y qué pasó? Bueno, pues hoy se destapa un escándalo. Me lo envían tempranito. Diciendo que cancelaron al consultor jurídico que denunció corrupción por conveniencia en el servicio. El Ministerio de la Juventud desvinculó al encargado de compras y al director jurídico luego de que saliera a relucir que la ministra de esa entidad, Luz del Alba Jiménez, que sustituyó a la anterior, que salió bajo un escándalo de corrupción porque ella y su esposa utilizaron el cargo incluso dirigiendo muchísimos contratos a su favor en el manejo de basura cuando estaban dirigiendo la sindicatura de una comunidad chiquitita ahí. Y cuando llegan al ministerio, hasta las becas y cosas, un escándalo. Sale, la cancelan, sometida a la acción de la justicia. Y pone esta joven y supuestamente Luz del Alba Jiménez y un personal cercano a ella tuvieron intenciones de beneficiar a dos empresas en dos licitaciones por favor de 3 millones de pesos. El director jurídico de esa institución denunció ante el Departamento de Contrataciones Públicas, ante el Departamento de Ética Gubernamental que dirige la doctora Milagros Ortiz Bosch y ante la Controladoría General de la República que Alba Jiménez tenía preferencias con dos empresas para comprar equipos tecnológicos porque le habían dado 3 millones de pesos en soborno para esto. En un comunicado que emitió el ministerio señala que el 3 de noviembre se desvinculó al encargado de compra y el 8 de este mes, estamos hablando de hace 3 días, de ayer, de este mismo año se desligó al consultor jurídico por conveniencia en el servicio conforme a lo que establece la ley 41-18 sobre función pública. Él solicitó a la Dirección General de Compras y Contrataciones Públicas realizar una auditoría al Departamento de Compras desde la gestión pasada hasta la fecha. Indica que cuando se evidenció que las ofertas no correspondían a las condiciones del Comité de Compras, procedió a anular el proceso de compra. Y que en lo relativo al proceso de compra, por comparación de precios para la adquisición de equipos tecnológicos a ser utilizados en esa institución, informamos que luego de que el Comité de Compras evidenció que las ofertas técnicas presentadas por los oferentes no estaban conformes a los ítems y las cantidades especificadas establecidas y solicitadas en la ficha técnica del pliego de condiciones, él declaró de cierto el proceso de fecha 21 de octubre del mes pasado, dice este comunicado. Entonces, él declaró de cierto este proceso, razón por la cual justifica que se muestra que los miembros actuaron conforme a su criterio y sustentado en la libertad del marco jurídico que la ley le otorga. El Comité de Compras era miembro del director jurídico José Manuel Vidal Tejeda, quien terminó siendo cancelado. Eso aparentemente en la prensa que aparece ahí no dice nada, pero yo escuché las declaraciones de él porque venía por la Z, escuchando, y voy a hacer la referencia porque es un medio nacional, sus declaraciones. Y que dijo él, él le dice a la ministra de la juventud, el señor José Manuel Vidal Tejeda, a los del Alba Jiménez, mire, he observado aquí que no se corresponden las evaluaciones técnicas con los precios que se dan y estas dos empresas que son las que tienen la peor oferta son las que están siendo beneficiadas y para eso existe el concurso y para eso entonces existe una ley que establece que se presentan las ternas y que conforme al que tenga la mejor propuesta, pues entonces se le hacen las adjudicaciones y que la respuesta de la ministra fue, eso fue una orden mía directa y si usted no está dispuesto a hacerlo, entonces no puede trabajar aquí. Y él le dijo, yo no firmo eso, pues cancéleme si usted quiere. Entonces fue y se quejó con el departamento de compras y habló y entonces la persona ahí le dijo, bueno, eso es de parte de la ministra, no podemos hacer nada. Tan solo por beneficiarse con tres millones. Entonces uno se pregunta, yo supongo que tres millones por cada empresa, uno se pregunta, ¿hay necesidad de que a usted le dan una oportunidad para dirigir un ministerio tan importante, la incumbente anterior sale bajo un escándalo de corrupción cancelada y sometida a la acción de la justicia y presa? Y todo esto de coima, de la acción, soborno, para beneficiar en licitaciones a empresas determinadas, violando la ley de contrataciones, de función pública incluso. ¿Cómo es posible que usted, sabiendo que Luis Abinader se está manejando con ética, que al funcionario que mete la pata lo saca, lo cancela, lo sustituye y deja que lo metan preso? Porque él dijo que no había vaca sagrada y que aquel que no se iba a meter en eso y está cumpliendo con eso. Usted va a meter la pata en ese sentido. Hay que esperar a ver lo que dice la ministra de las Agüenturas, del Alba Jiménez, pero se da a entender entonces que existe como que hay que cerrar, hay que dejar esto. El presidente está solo. Cada vez que produce un nombramiento con confianza le sale un ladrón, le sale una gente que tiene el sentido de enriquecerse porque son insaciables. Entonces eso es lo que da a nosotros la idea y el inicio de mi comentario de que van a durar solamente los cuatro años y no es que salen antes. Porque están dejando solo el presidente. Y el presidente cada vez más se encuentra rodeado de un círculo que se le está achicando. Porque, óyeme, van ya 17 funcionarios desvinculados con ocho grandes escándalos de corrupción que ha tenido que sustituir a funcionarios nombrados por decreto precisamente por él. Porque aunque el presidente lo que hace es firmar los decretos y que confía en los amigos, en las recomendaciones que le hace le están haciendo quedar mal. Y ante este escándalo, pues nos hace entonces a nosotros pensar que se está achicando más su círculo y que el presidente está solo. Entonces por eso es que hay que prestarle atención a aquel que le dieron el golpe de Estado y que es fundador de los dos partidos del PLD y del PRD. Porque al PRM solo le cambiaron la sigla. Miguel Vargas Maldonado se quedó con la letrina y un ventorrillo para negociar. El mercader más grande de la política se ha hecho multimillonario más de lo que ya era. Pero hay precios altos que se pagan. Aunque ese no es el tema, cuando fue a los Estados Unidos por donde quiera que iba ladrón, ladrón, ladrón. Yo prefiero estar tranquilo y que me digan que hombre es más honesto y que serio a tener todos los millones que ellos tienen y no dormir tranquilo y que le digan ladrón. Pero ese no es el tema porque ese tipo de gente no le importa. Lo único que le importa son sus cuartos. Esos tipos se sonríen. Son cínicos. Y como tienen una vida, bueno, usted vio la casa de Miguel Vargas Maldonado. Yo traje, no se acuerdan las fotos aquí. Una casa que costó 300 millones de pesos. Que en el cine particular que él tiene, cabe la casa tuya y mía. Sí. Eso es una cosa extraordinaria. Y yo me pregunto. ¿Es que acaso el poder pone loco a la gente? León no hubiera la razón y lo deja ciego. Pues el presidente parece que no lo está viendo y se está quedando ciego, lamentablemente. ¿Cómo es posible que no vea que le dan una pela en el CAR, en el Colegio de Abogados de la República Dominicana? Le dan una segunda pela en la ADP y ahora se ne encaba, que es el virtual ganador del Colegio Médico. Le dan una pela en el Colegio Médico. Y aquí ganó el PLD, una plancha. Yo vi ahí, esa plancha prácticamente era invencible, con un muchachito, jovencito. Y ahí todos los galenos que pude observar, grandes amigos nuestros, gente muy seria. Gente, me mostraron, me enviaron una plancha que estaba dirigida, puede venir aquí señor director, por Milton Paulino. Y reunieron a un grupo de talento, de lo mejor de lo nuevo con lo mejor de lo viejo. Y ahí vi yo a este jovencito. El doctor Milton Paulino. Que fue el ganador aquí, pero miren a quien tenía como vicepresidenta. Una doctora jovencita, doctora Corayla Núñez. Y vamos a ir poniendo uno por uno para que ustedes vean, porque yo decía, lo mejor de lo viejo con lo mejor de lo nuevo. Fíjense ustedes, está tan fuerte ese timbre Ramón que hasta yo lo escuché aquí. Miren, el doctor Canelo Álvarez, de asuntos de finanzas, Claudio Jiménez, de finanzas, pero usted, jóvenes, ¿verdad? La doctora Giselda Hilario, vocal, amiga nuestra, la doctora Lourdes Baez, secretaria de actas. El doctor Juan Carlos Toribio, vocal, pero miren a quienes pusieron, porque dije lo mejor de lo viejo y de lo nuevo. Ahí estaba el doctor Román Brache, mi dermatólogo, un hombre encargado de revista médica con unos grandes conocimientos. Un extraordinario médico, el doctor Milciades Román, del comité científico. Mi amiga, la doctora Katia González. El doctor Almánzar, como asesor gremial. El doctor Peter Brain, no se le ponen ahí a esos jóvenes. Le ponen a la doctora Nela de Champs, mi gastro, la doctora Luz Dulce Chestar. Miren cómo van combinando todo esto y pudieron poner lo mejor de los jóvenes con lo mejor, no de lo viejo, de la experiencia, vamos a decirlo así. Entonces, si usted no asimila eso, usted se jodió. A eso usted va a agregarle, que sería el segundo comentario, pero lo voy a dejar mezclado a este. La hija de Peña Gómez, y fue algo que me causó lástima, pena y vergüenza. Desde los Estados Unidos, envía una publicación dirigiéndosela al presidente de la República. Y ella le titula su video. Deciré, Peña, hija de Peña Gómez, Nos sentimos olvidados, escuchen bien, después de trabajar por esos votos. En estos momentos nos sentimos desprotegidos y hasta olvidados después de haber trabajado incansablemente para buscar esos votos, para que llegara el cambio con la esperanza de construir un país mejor y tener un trabajo digno. Mientras tanto, yo, la hija del extinto, el más grande líder de ese partido, el hombre que creó las bases para que ese partido fuera lo que es hoy, estoy trabajando en un supermercado. Sí, como ustedes lo oyen, en un supermercado. Y me siento, en este momento, desprotegida y olvidada. Si usted ha reivindicado, señor presidente, a otros hijos de otros no dignos perreístas, porque usted dignificó a los hijos de Salvador Jorge Blanco, que terminó preso y todo su gobierno huyendo. Hubo uno que salió vestido de mujer por la frontera, otro que salió vestido de mujer y destazado, desacreditado. Y usted a los dos hijos de ese señor lo pone en el gobierno, incluyendo una que dirige el colectivo de gay, lésbico, bisexual y transexual, y que al lado de la bandera dominicana pone la bandera gay en el Palacio Nacional. Y usted es capaz de reivindicar a los hijos de don Antonio Guzmán, que terminó dándose un tiro por problemas de depresión en el Palacio Nacional. Usted fue capaz de reivindicar a los hijos de Atua y de Khan, que terminó formando su propio partido y actuando y aliándose al PLD y a Leonel para que la reelección de Hipólito Mejía no avanzara y derrotara su propio partido. Y usted lo reivindicó en un cargo. Usted reivindicó hasta los hijos de Elía Wessing y Wessing poniendo a Wessing Chávez. Usted ha puesto a los hijos de todo el mundo, expresidente del PRD. Entonces no pone a esta joven. Y ella decide, hija, ¿sabe el peso que eso tiene? El extinto líder José Francisco Peña Gómez, que se siente desprotegida y olvidada. Eso pudiera hacerle mucho daño a su gobierno. Usted está a tiempo, presidente, de rectificar, pero veo que luce solo, porque el círculo que le rodea está cada quien por su lado, no lo obedecen a usted, y lo hacen quedar mal cometiendo actos de corrupción como vulgares ladrones peores que el anterior gobierno y la mafia morada. Y es probable que eso le dé a usted un golpe de efecto muy grande y que sea usted que paga el precio. Usted que está haciéndolo bien. Usted que quiere gobernar. Usted que quiere gobernar y hacerlo bien. Que está actuando de manera imparcial y ética. Y a todo el que mete la pata, usted lo manda, lo destituye, lo deja que corra su suerte. Eso en los tribunales. Está a tiempo, presidente. Tenga cuidado con la gente que usted nombra. Y a aquel que le recomiende ladrones, cancélelo porque no quiere bien para usted. Y tiene que hacer, como lo dijo el maestro una vez, el que no está conmigo, esté en mi contra. Y el que no recoge conmigo, desparrama. Para que después a usted no le diga, se van y le vuelvan a cantar y es para afuera que van. Bien, entonces, voy a comenzar con eso antes de los titulares. Para que esté acorde, porque quiero que se incluya dentro del comentario, esta parte que le voy a poner. ¿Qué es lo que mueve a pena? Ponga la número 14, señor director. Y ahí, en ese link, está el video de Decide Peña. En ese link usted va a buscar el video donde ella sale diciendo para que usted observe la pena que a mí me provocó y queriendo decir que la gente que valora y aprecia a Peña tenía una llamadita, me van a disculpar porque a veces ni siquiera distingo cuáles de los dos. Bien. En lo que el señor director, muy bien, vamos a poner, para que ustedes vean lo que dice Decide Peña, la hija de Peña, desde New York, me dio pena, lo hizo con mucha humildad y recordó que Guido Gómez Mazares, que ha sido otro gran olvidado, que libró una batalla campal en contra de Miguel Vargas Maldonado que se lo tiró, que atrevió a denunciar a él, bueno, y le tiró a todo el mundo para que hoy usted fuera a gobierno es otro gran olvidado. Vamos a ver. Para los que no me conocen, mi nombre es Decide Peña, la hija del doctor José Francisco Peña Gómez. En estos momentos vivo en Estados Unidos y trabajo en un supermercado. Sí, así como lo oyen, en un supermercado y por consiguiente me identifico con ustedes. He estado siguiendo a Guido por las redes y quise participar en estas charlas porque sé del gran descontento que existe en las bases de nuestro partido y quise venir aquí a compartirles algunas experiencias y algunas anécdotas de mi padre. La primera anécdota que les quiero compartir es que en el año 96, cuando mi padre perdió las elecciones, poco más de las 3 de la mañana, lo encontré en su habitación con la mano en la cabeza, llorando. Y él me decía que él no lloraba porque había perdido las elecciones, sino que él lloraba porque él no sabía cómo le iba a responder a los compañeros que habían hipotecado sus viviendas para que él fuera el presidente de todos los dominicanos. Ese era él, siempre preocupándose por la gente. Por eso el eslogan Primero la gente. Que en este momento, lamentablemente, nos sentimos desprotegidos y hasta olvidados después de haber trabajado incansablemente para buscar esos votos para que llegara el cambio. con la esperanza de construir un país mejor y tener una oportunidad como dominicano de tener derecho a un trabajo digno, no porque el gobierno sea un botín para repartirlo, sino porque se trabajó para eso y porque no los merecemos. es frustrante ver como algunos compañeros que vienen subiendo ahora que tienen derecho también porque hay cabida para todo el mundo, pero hay otros que no saben lo que es buscar un voto. Hay otros que no conocen la historia de nuestro partido. hay otros que no han bajado a un callejón a hacer campaña y precisamente esos compañeros son los que hoy pertenecen al gobierno del cambio. Ojo, quiero que sepan que no estoy en contra del gobierno, al contrario, sé que el presidente Abinader tiene las mejores de las intenciones y tenemos que ayudarlo a que él culmine su gobierno en buena onda para que seamos opción de poder en el 2024 y no sigamos cometiendo los errores del pasado que solo gobernamos para cuatro años. La segunda anécdota que les quiero platicar es que cuando mi papá estaba enfermo y Guido, un pichoncito siempre iba a visitarlo dondequiera que estuviéramos, sea Puerto Rico, Nueva York, Miami, México, ahí estaba Guido, apoyándolo, compartiendo impresiones, hablando largas horas y yo le hice una pregunta a mi padre que porque él siendo un político consagrado le dedicaba tanto tiempo a ese pichoncito a lo que él me contestó que Guido era un muchacho muy inteligente, que Guido sabía mucha historia y que iba a llegar muy lejos y no se equivocó, Guido se graduó suma con la uveo, ha ocupado posiciones importante dentro de nuestro partido, ha cometido sus errores pero eso lo ha llevado a madurar políticamente, ahora vemos un Guido más pausado, ha ungido más maduro, aguerrido, coherente, pero siempre conectado con la base de su partido, tal como hacía el doctor José Francisco Peña Gómez. Y en mi caso particular, a pesar de la desaparición física de mi padre y del exilio forzoso de yo estar en otras playas extranjeras por la situación económica, he visto a un Guido amigo, he visto a un Guido solidario, que siempre se ha preocupado por mí, que siempre ha dado la cara por mí, mientras nadie del gobierno ni del partido lo ha hecho. y sí, eso duele, me duele mucho sentirme desprotegida, me duele mucho ver que no he escuchado de nadie cuando mi padre hizo tanto por ese partido. pero no es momento de lamentaciones ni de llorar, mi papá perdonó y murió con las botas puestas, siempre él dijo un partido unido jamás será vencido, así que a mantenernos fuerte, todavía hay fe y esperanza, trabajemos más fuerte que nunca por una mejor república, por lo que soñó el doctor José Francisco Peña Gómez. Guido es el que más se parece a él, apoyémoslo. Para un buen entendedor, pocas palabras bastan. Y ya menciona Guido porque ha sido de los desahuciados y olvidados del gobierno a pesar de que ha librado una lucha. Yo no tengo que meterme en las preferencias del presidente, pero me llama mucho la atención que ella hace la mente, como ella dice, forzada a este destierro involuntario de estar en playas extranjeras, sintiéndome olvidada, desprotegida del gobierno por el que luchamos. Es un mensaje que debe sensibilizarle a usted, presidente, y que aunque pasa desapercibido y no tiene muchos likes, porque esta mujer habló con mucha pausa, mucha dignidad y que desea el éxito de su gobierno, debe servirle como una especie de reflexión para que entienda que el poder es pasajero, que el cargo es que tiene los amigos, señor presidente, y que inmediatamente usted salga del poder, se convierte en uno más. ¿Quién es Danilo Medina hoy día? Lo vi en la fila de un banco con un celular en la mano y parecía un ancianito, un abuelito. Le voy a mostrar una foto de él cumpliendo 70 años, parece una momia de Guanajuato. Salió Leonel del poder y ¿Quién es Leonel? Uno más, de montón. Después de 22 años de gobierno sale Joaquín Balaguera. sale Trujillo y ustedes salen y eso es pasajero. Queda el bien que usted hace. Creo y conviene que por el bien debieran reivindicar, no porque trabajar en un supermercado sea indigno, por el contrario ya lo dice con dignidad, me ha tocado esto y esto lo estoy haciendo, trabajando con dignidad, porque cuando un dominicano se va, para que ustedes sepan, mis queridos religionarios y amigos todos, cuando un dominicano se va a los Estados Unidos, lo que no hace aquí lo tiene que hacer allá y si no va a vender droga, porque todos aquellos que ustedes ven que de la noche a la mañana llega aquí con un chipetón, un cadenón, mucho cuarto y mucho negocio y comprando edificios, apartamentos y comprando estaciones de combustible y comprando vainas de lead dealer y comprando lavándolo a través de bancas y de cosas por el estilo, miren no es un dinero santo pero esa es la minoría esa es la que más se ve porque esa es la que viene exhibir el dinero aquí lo que no pueden hacer allá vienen exhibirlo aquí nadie lo cuestiona de dónde compró un Lamborghini de dónde compró un Ferrari de dónde compró un Maserati de dónde compró todos esos carros costosos hasta Roll Roy vi yo ahí en un senador que ya no está con nosotros le vi un reloj de 200 mil dólares y lo vi andando en un Roll Roy de 2.5 millones de dólares pero nada de eso se cuestiona hasta la pantalla está fallando de tantas cosas que estamos diciendo porque cuando uno dice cualquier cosa hasta tiembla esto aquí entonces uno se pregunta uno se pregunta hay que hay que meditar sobre la base de lo correcto y lo incorrecto y te va a pasar factura todo lo que tú haces en esta vida y decía que el 99% de los dominicanos los 2 millones de dominicanos que están fuera de la diapora trabajando 1 millón 999 mil van a trabajar dignamente uno en 1 millón va a la universidad consigue un título y consigue una oportunidad de empleo dentro de adaptación de esa sociedad pero la mayoría va a trabajar en fractoría va a ser súper cuando le dicen a usted que yo soy súper es que está limpiando baños en un edificio que está suapeando que está quitando papel de sanitario que otros usan y limpiando completamente para poderse ganar se van a vender china en las esquinas a vender frío frío a poner una fritura en una esquina otros más dichosos se van a ejercer el oficio de ser barberos peluqueros pero la mayoría va a trabajar en factoría la mayoría va a trabajar cargando bulto taxiando la mayoría va a trabajar en pequeñas bodeguitas que es lo que hace más trabajando haciendo delivery supermercado y lo que no hacen aquí lo tienen que hacer allá porque este pueblo no le deja esta nación no le deja otro remedio y esa diáspora se la gana en serio trabajando honestamente y los que suena son otros pero entonces ese es un caso que da lástima pena y vergüenza si yo fuese el presidente mañana la estoy llamando para integrarla al tren gubernamental porque da lástima pena y vergüenza no digo más buenas noches digamos usted quien soy yo para darle al presidente un consejo de este pueblaco en el que solamente los chismes progresan en el que solamente los chismes trascienden pero tengo el deber de atreverme a decir lo que otros no dicen y de atreverme a tratar lo que otros no tratan para que este programa que es la voz de los que no tienen voz la gente pueda analizarlo y sobre todo que le sirva de reflexión a los permeístas en el poder que se han engreído endiosado y en su inmensa mayoría se han convertido en un grupo de prepotentes arrogantes y hediondos y 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